La segunda carrera de 5 kilómetros por la donación de órganos denominada Haz Magia Dona Vida, organizada por la Delegación Veracruz Sur del IMSS, cambia de fecha, así lo dio a conocer Fana Ríos Mantilla, integrante del comité organizador, quien invita a la ciudadanía a que se inscriba y debido a que es una carrera con causa, el costo de inscripción es de 160 pesos. Es una invitación a la ciudadanía a que se sume a una carrera con causa. Una carrera con causa que tiene dos vertientes distintas, que es una, la cultura de la donación de órganos, concientizar a la población para la donación de órganos y segundo, la aportación o el costo que tiene la inscripción de donación, que es de 160 por cada participante. Bueno, este es para mejorar la estancia del área de pediatría del hospital de Orizaba. Si bien es cierto, estamos dos áreas trabajando en esto, que es el área de donación de órganos con el doctor Rodolfo, el área del voluntariado IMSS, que bueno, que aparte tenemos muchas vertientes dentro de apoyo, que es muy independiente al IMSS, como de estas se desprende el apoyo para el área de pediatría y es en donde se realiza la idea de dar continuación a la cultura de donación de órganos y bueno, y sumarnos a la carrera que hace un año tuvo mucha respuesta de participación. Así que le cambiamos un poquito nada más el nombre, le pusimos a la carrera con el nombre de Haz Magia, Dona Vida. La temática es de magia, es una playera enfatizada a la magia. Son cinco kilómetros, es una carrera de convivencia, pueden ir niños, pueden ir familia completa. Es en la ciudad de Orizaba, ocho de la mañana, las inscripciones o los números están vendiéndose aquí en la delegación o en el área del hospital, en la coordinación de donación de órganos. Fana Ríos apuntó que cambiaron la fecha por motivo de logística y a su vez invitó a las personas interesadas a ser parte del voluntariado del IMSS, ya que también tiene la finalidad de estar a favor de la vida. El cambio de la fecha, bueno, se dio por cuestiones de logística de la misma carrera, por cuestiones de que la gente vaya, la gente conozca, puedan inscribirse en ese momento porque va a haber un módulo de referencia para ser donador, para que te den tu tarjeta y te puedas participar ya en una lista de donadores. Entonces es por eso que hubo un cambio de estrategia. Queremos que toda la ciudadanía sepa la cultura, no necesariamente a la derechaviencia, o sea, no nada más vamos dirigidos a la derechaviencia, vamos a la ciudadanía de la región, estamos cubriendo la región de las altas montañas. Queremos que la cultura de donación de órganos crezca, queremos que nos den a conocer, queremos invitarlos también a ser parte del voluntariado, que son dos vertientes en las que se están trabajando y que todas tienen un mismo fin, que es ayudar a la vida, es a favor de la vida. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.